Condena a la mujer que llamó Simio a la vicepresidenta Francia Márquez. Luis Fabiola Rubiano de Fonseca se había declarado culpable de lanzarle fuertes cualificativos racistas a la funcionaria, que además es ministra de Igualdad por los delitos de discriminación y hostigamiento agravado. El juez 39 de Conocimiento de Bogotá condenó el viernes 25 de agosto de 2023 a Luis Fabiola Rubiano de Fonseca, la mujer que llamó Simio a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en un caso que causó indignación en el país ante la gravedad de los términos utilizados por la mujer. El dog-out, tras revisar el material probatorio y la declaración del 10 de abril de 2023 en la que Rubiano reconoció su culpabilidad en estos señalamientos, encontró motivos suficientes para comprobar ambos punibles y dar sentido condenatorio a su fallo, porque se condenaron a Luis Fabiola Rubiano. El hecho por el que será condenada la mujer se produjo el 26 de septiembre de 2022, durante la movilización de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Allí Rubiano lanzó fuertes señalamientos contra la vicepresidenta, los cuales fueron replicados en diferentes medios de comunicación. En el marco de un procedimiento penal abreviado, el fiscal encargado del caso pidió 44,5 meses de pena, solicitud que fue respaldada por el abogado Carlos Hernán Escobar, representante de la vicepresidente y la Procuraduría en calidad del Ministerio Público. Esta pena es descarcelable y deberá ser analizada debido a la aceptación de cargos que realizó la mujer, con lo que puede obtener una rebaja, por lo que el monto se conocerá el próximo 11 de septiembre. Hasta el momento la vicepresidente no se ha pronunciado públicamente sobre la condena.